¡Hola, jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a mi nueva sección del canal Castigando errores de principiantes ¡Yo, yo, 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 yo! Antes que nada, quería daros las gracias por todos los comentarios positivos que he recibido a lo largo de la Kia Enigma Como ya sabéis, y los que no lo sepáis La Kia Enigma consistía en ir subiendo de elo desde lo más bajo hasta lo más alto posible Por tanto, me enfrentaba a jugadores de diferentes tramos de elo y en estos trataba de localizar cuáles eran los errores más típicos de estos jugadores Pues bien, esta nueva lista va a consistir en analizar y castigar los errores más típicos de principiantes ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto, rey? ¿Para qué? Por un lado, para que consigáis aprovecharos de estos errores y por otro lado, para que no volváis a cometerlos nunca más Para ello, es importante entender el error y por tanto, analizarlo en profundidad Y es así como voy a tratar de hacerlo en estas partidas No me distraigo más, jaquetones No olvides dejarme tu like También suscríbete si aún no lo has hecho Y vamos con la primera partida Vamos con Revo 23, 1630 puntos Vamos a poner en práctica ahora nuestro repectorio enigmático con E4 Veamos ¿Qué defensa plantea Revo E5? Y ya sabéis que mi recomendación contra E5 es la apertura 4 caballos, jaquetones Estuve investigando muchísimo durante la preparación de mi curso de E4 enigmático Y me pareció, sin ninguna duda, la forma más sencilla de buscar con blancas Y además, la forma también más interesante Porque hay ideas muy, muy interesantes Como os digo, repito, lo interesante que es la línea Con el fianchetto en el flanco de rey Con G3 y alfil G2 Fijaos que ya estamos planteando algunas amenazas enigmáticas en el punto E5 Tenemos que, por supuesto, asegurarnos al 100% de que funciona Pero la idea de caballo por E5 es activar la diagonal de nuestro alfil Y así poder recapturar, poder recuperar el material sacrificado en E5 Vamos con B por C3 Y ahora hemos conseguido llevar un peón más hacia el centro Y a pesar de que hemos estropeado algo nuestra estructura de peones Está justificado por motivos dinámicos, caquetones Y es la activación de nuestra torre a través de la columna B Como veis, después de torre B1 vamos a presionar el punto B7 Y esto va a hacer que nuestro alfil de G2 sea aún más poderoso Pero, de momento, cuidado Rebo podría continuar con E4 Así que vamos con Enroque Y la idea es habilitar ahora la casilla E1 para nuestra torre En caso de que Rebo se lanzase directamente con E4 Para tratar de presionar nuestro caballo clavado Vamos con... Con torre 1 en caso de E4 Y si Rebo decide continuar desarrollando piezas Con jugadas como alfil D6 o alfil E7 Que serían perfectamente jugables Nosotros vamos a continuar con D3 Después de torre B8 Rebo trata de defender ya ese peón Que podría ser atacado rápidamente por nuestra torre Pero cuidado porque Ya sabéis que Debemos tratar de poner a nuestro rey a salvo Lo antes posible Por tanto, torre B8 de momento No era una jugada del todo necesaria Porque de momento no estaba atacado el peón Claro, así que Ahora podemos aprovechar ese torre B8 prematuro Para castigar al rey en el centro de Rebo Fijaos, H3 Y si Rebo decide retirarse hacia la casilla H5 Nuestra idea va a ser golpear rápidamente en el centro con D4 Aprovechando que el peón de E está clavado Y si decide capturar nuestro caballo con alfil por F3 Simplemente vamos a ganar la pareja de alfiles Y fijaos el gran control que vamos a conseguir en la gran diagonal Con nuestra dama apoyada de nuestro alfil Nuestra dama y nuestro alfil combinan muy bien con la torre situada en B1 Ahora es el momento, jaquetones D4 Castigamos ese pequeño error Esa imprecisión que ha cometido Rebo Con torre B8 Para explotar la clavada ahora Sobre el punto E5 Y conseguir ganar un peón en la apertura Vamos con D por E5 Hemos ganado un peón Y vamos a tratar de Seguir molestando a Rebo Con el desarrollo de nuestro alfil de casillas negras Que podría ir Ya sea a la casilla G5 O bien a F4 Si Rebo decide Colocar su alfil en C5 Que sería una jugada perfectamente jugable Deberíamos tener algún cuidado en un futuro Con los posibles temas tácticos Que se pudiesen dar en el punto F2 Que ya sabéis que se trata del punto débil de nuestra posición Pero ahora, jaquetones Tras alfil C5 Lo que podemos hacer es Como os digo Molestar a Rebo con la jugada alfil G5 Estamos atacando la dama Y por tanto ganando un tiempo más en el desarrollo Ahora hay una retirada muy interesante para Rebo En la posición Que deberíamos tomar Una decisión importante después de De esa retirada de la dama La voy a comentar justo Cuando Rebo realice el movimiento La retirada que comentaba Era dama C8 Fijaos que Con su dama en C8 Creaba el ataque alfil por H3 Y si hubiésemos decidido Defenderlo con K2 Ahora el alfil de C5 de Rebo Podría continuar capturando nuestro punto débil Por tanto, buenas noticias Que Rebo haya continuado Con alfil E7 Porque nos hemos librado de un problema Vamos con alfil F4 La idea Cuando contamos con ventaja de espacio Jaquetones Vamos a intentar evitar el cambio de piezas Fijaos que ahora Rebo Cuenta con menos espacios Para colocar sus piezas Por tanto, nosotros No queremos aceptar cambios de piezas A no ser que sea por motivos concretos Vamos con dama E2 La idea ahora es presionar Con nuestra torre a través de la columna abierta Y hacer de valer esa ventaja de espacio Con la que contamos Dama C8 Buena jugada de Rebo ahora Creando el ataque sobre el punto H3 Vamos con rey H2 Que es la casilla natural del rey En esta apertura Donde protegemos el punto H3 Y además Habilitamos también Los posibles futuros avances Del peón F En buenas condiciones Ya que ahora Nuestro rey no estaría en G1 Vamos con caballo D4 Vamos a ofrecer el cambio de piezas Y además Invitamos a Rebo A arreglarnos la estructura de peones Si Rebo decide capturar en el centro Vamos a recapturar de peón Llevar un peón más Hacia el centro Y habilitar el posible avance A D5 Que sería Realmente molesto para Rebo Así que Ahora tiene que tomar una decisión importante Y es si defender el punto C6 Si capturar en D4 O si retirar su caballo De esa casilla Veamos Veamos que decisión toma ahora Rebo Decide capturar en el centro Pero capturamos de peón Y cuidado porque el avance A D5 A D5 Puede venir en muy buenas condiciones ahora Dama D7 Buena jugada de Rebo Tratando de evitar Ese avance de peón Pero ¿Realmente lo evita Jaquetones? Es una pregunta que os hago Y Es si ahora Rebo puede capturar En el centro o no No voy a decir nada Hasta que Rebo ejecute su jugada Pero os doy una pista Es muy muy peligroso capturar ahora Jaquetones Porque Torre A D1 Vendría con muchísima fuerza Hace bien Rebo No capturar Fijaos Tras alfil por D5 Podríamos continuar clavando el alfil Con la jugada Torre A D1 Y vamos a Lograr la ventaja de material Después de Una posible defensa con C6 Simplemente Continuaríamos con C4 Y Ese alfil Sería capturado En la próxima jugada Vamos con C4 Jaquetones Seguimos avanzando Nuestra mayoría de peones En el centro Y fijaos que cada vez Estamos Quedándonos con más espacio Y esto No son buenas noticias Para Rebo Tenemos algunos Planes interesantes Que podrían ser Avanzando nuestros peones En el centro Ya sea Con E6 O con D6 Buena jugada de Rebo Alfil C5 Vamos con Torre A D1 Colocamos Activamos nuestra torre También Para apoyar A nuestro peón En el centro Y Problemas para Rebo Porque no cuenta Con apenas espacios Jaquetones Y este es precisamente El problema de su posición Así que Un plan Para nosotros Sería Continuar Ganando Dominio central Lo vamos a hacer De la siguiente forma Fijaos G4 Habilitamos La casilla G3 Para nuestro alfil Y así Preparamos El avance a F4 En buenas condiciones Si conseguimos avanzar Nuestro peón Hacia F4 Vamos a ocasionar Muchos más problemas A Rebo Jaquetones Fijaos F4 Una posible jugada Ahora sería F5 Y ahora sí Continuar con el avance A E6 Fijaos lo útil Que ha sido retirar Nuestro rey A la casilla H2 Para precisamente Contar con ese avance De peón Alfil por F5 Seguramente sea La decisión Más inteligente De Rebo Tratando de Librarse De la presión A la que está Ahora sometido Vamos con torre F1 Y Vamos a continuar Presionando en la posición De Rebo Jaquetones Que está Muy muy complicada Dama G6 Vamos ahora Con alfil E4 Y esa dama Va a quedar Casi atrapada Jaquetones Única casilla Para Rebo B6 Para huir con su dama Y lo ve Muy buena jugada Por parte de Rebo Que tiene muy poco tiempo Y Tiene mucho mérito Encontrar Esa única casilla Para su dama Vamos con dama H5 Cuidado Presionamos en F7 El punto débil Ahora dama B2 Podría ser Una posible jugada De Rebo Tratando de buscar Algún tipo de contrajuego Pero simplemente Con rey H1 No deberíamos tener Grandes problemas Ahora dama por F7 Ya es una jugada posible Jaquetones Y la idea Es retroceder Con nuestra dama A F5 Y crear la amenaza De jaque mate Poco tiempo Para Rebo Y conseguimos dar jaque mate Con la jugada Dama H7 Buena partida Rebo Ha estado Super interesante Quizá El único error Que podría destacar De esta partida Que lo comentaba Durante ella Ha sido La jugada Torre B8 Una jugada Que de momento No era necesaria Como os comentaba Ya que Urgía mucho más Poner al rey En el centro Con la jugada Por ejemplo Alfil D6 Y en roque corto Si las blancas Nos amenazan El peón indefenso De B7 Con la jugada Torre B1 Entonces si Torre B8 Si sería Se podría considerar Una buena jugada En cualquier caso Tiene mucho mérito Porque Rebo Ha aplicado Un poco La profilaxis En ajedrez Que ya sabéis Que es una estrategia Que consiste En anticiparse A las jugadas Y a los planes De nuestro rival Por tanto La idea de Torre B8 De Rebo Era precisamente Anticiparse A la amenaza Al ataque Torre B1 Ha sido Una buena idea Pero En la ejecución En la práctica Pues Lo hemos conseguido Castigar Ya que el rey Aún permanecía En el centro Y como os digo Era mucho más importante Proteger rápido El peón de E5 Para poner El rey a salvo En la siguiente jugada Así que Buenísima partida Rebo Te mando un fuerte Abrazo enigmático ¿Qué os ha parecido Jaquetones? Esta partida Ha sido Un claro ejemplo De los peligros Que conlleva Dejar al rey En el centro Ya sabéis Que en la fase inicial De vuestras partidas Tenéis que tratar De enrocaros Lo antes posible Y si vuestro rival No se enroca Tratar de abrir líneas Crear rupturas Para tratar de castigar Y atacar A ese rey Débil en el centro Nos vemos En el siguiente vídeo Y no olvides Suscribirte Jaquetón Vamos Suscríbete Vamos Vamos Adiós Suscríbete Ve al siguiente vídeo Jaquetones Rey enigma Dejen Tres 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 Gracias por ver el video.